Hablando de contenido, hubo un, creo que fue un 24-7, en rumbo a la pelea de Pacquiao, en alguna de esas, que se habló de que tú tomabas Orin. ¿Cómo? Que tú tomabas Orin. Eso no fue con Pacquiao, fue con Mayweather en el 2009. Fíjate, yo tuve una terapia de un iridiólogo. ¿Un qué? Iridiólogo, que te revisa el iris de los ojos. El iris de los ojos porque dicen que los ojos es la parte importante de cómo está tu salud. Entonces, yo lo revisé, me revisó el doctor y la verdad me sentía muy bien. La verdad sí me sentía muy bien y cuando me dijo el doctor, vas a hacer la orinoterapia. Y le digo, ¿qué es eso? Pues te tienes que tomar, te tienes que tomar tus orines en la mañana. Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, es un proceso que tienes que hacer y la verdad, ¿sabes qué? Y sí lo hice. Nunca, no me animaba, pero lo hice, ¿por qué? Porque me dio buenos resultados. Y además, déjame decirte, Chente, que esto es milenario. No es de ahorita. Mucha gente no sabe. Esto es de mucho tiempo atrás que la gente se tomaba sus orines. Y eso los hace sentir bien. Es más, hay gente con diagnósticos, ya he dicho, reales, con hechos reales, que la gente se ha curado de diabetes con los orines. Entonces, a mí me dijeron, hazlo. Yo me sentí bien y lo hice en 2009. ¿Cómo fue la primera vez? Descríbeme como la primera vez. Te anda pa'l carajo. Te voy a usar hoy, te va. Tal cual, tal cual. Es un proceso. Primero tienes que desintoxicarte con test, con test naturales. Te limpias. El orin no sabe a nada. Tienes un proceso de un mes para limpiarte con los test. Así fue. Me limpié, me limpié. Me dice el doctor, es hora de. Y le dije, oiga, doctor, ¿y le puedo poner unos cubitos de hielo para que sea como en las rocas? Y luego me dice, no, 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 no. Digo, no, doctor, estoy bromeando. Digo, pues, para que no me sepa feo, ¿no? Que le mate tantito el sabor. Y este, ya, bueno, no, eso es broma. En la mañana me levanté, el primer chorrito al WC y ya lo demás salvacito y vamos. Y no sabe feo, ¿eh? Sabe, sabe, pues, está limpio tu cuerpo. Está limpio tu cuerpo y la verdad que te ayuda mucho. Me dice el doctor, después de 15 días vas a ver, vete los ojos en el espejo con el brillo, como los ojos de una mujer embarazada. Y sí, a los 15 días el brillo en los ojos. Y decías, espérate, qué bonitos ojos tengo. ¿Lo sigues haciendo todavía? ¿Perdón? ¿Lo sigues practicando? Ya no, pero sí sigo tomando los test. No sigo haciendo la orinoterapia, pero los test sí. Pero bueno, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, la verdad. Es iridiólogo el doctor que se dedica a que te ve los ojos y las enfermedades las puede ver por ahí. Y me decía a mí, oye, Juan, tú andas contracturado de la rodilla derecha. La primera vez que lo vi así me lo dijo y le dije, ¿y usted cómo sabe? Así tal cual me dijo lo que me pasaba en ese momento. Me dolía, no sé, no me acuerdo si la pierna. Luego me dolía también un hombro, andaba medio traqueteadón y me dice, tú te doy esto, esto y esto. Tal cual lo que sentía me lo dijo él, con mirarme en los ojos. Y dije, sí, 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 se ve que es bueno. Y le empezamos el tratamiento y la verdad me funcionó muy bien.